La ex esposa de Mark Anthony, Dayanara Torres, regresa a la soltería, después de que hace unos días los rumores sobre una posible crisis en el noviazgo de Dayanara Torres y Marcelo Gama tomaran fuerza. Esta tarde, la ex Miss Universo utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su ruptura con el brasileño, sin revelar los motivos que los llevaron a terminar la relación, la puertorriqueña se sinceró con sus seguidores en Instagram donde reveló que a pesar de haber terminado su noviazgo le guarda una alta estima al productor de televisión. A pesar de que hace tres meses se mostraba feliz con su relación con el productor de televisión, Dayanara sorprendió a sus seguidores confirmando su ruptura. Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. Aunque Dayanara siempre ha preferido disfrutar de su vida privada alejada de los reflectores, en febrero pasado, le concedió una entrevista a People en la que, por primera vez, habló de la gran etapa que estaba disfrutando al lado de Marcelo, el hombre que le había devuelto la sonrisa. La ex reina de belleza continuó compartiendo más detalles de su relación con el brasileño. Hace dos años llega el amor a mi vida en el momento más perfecto. Hoy vivo una vida tan plena. Me levanto y me acuesto con una sonrisa, porque no puedo estar más agradecida de estar trabajando, viajando y disfrutando la vida, acompañada de un hombre maravilloso que no solo me ama y me quiere ver brillar, sino que también ama a mis hijos y a mi familia, puntualizó. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.